Buenos días desde la casa diocesana de Soria. Hasta las 4 de la mañana ha estado la música, pero bueno, yo me puse los tapones y no me he enterado. La gran casualidad es que me digo Jesús, que me enseñó Soria, que bueno, me invitó a almorzar, que es un peregrino de Chapo, que vive justo en esa ventana. Ahora pongo el vídeo de ayer para corroborrarlo. Lo que son las cosas. Mi amigo Jesús vive enfrente, enfrente de mi habitación. Hemos pasado una tarde maravillosa, me ha enseñado todo Soria y un gran peregrino. ¡Buen camino! ¡Adiós! ¡Buen camino! ¡Adiós! Ahora en la tranquilidad de la madrugada voy a intentar grabar todo lo bonito que me enseñó ayer de la ciudad, que es preciosa. Son las 7 y menos cuarto, fuera hace frío, hay 12 grados. Y la etapa de hoy también es larguita, pero hoy tengo sitio para almorzar a mitad de cambio. Este es uno de los muchos iconos que tiene Soria. Ahí están los grados. Ayer con las fiestas de San Saturio estaba Soria, que no cabía un alma. Este parque es precioso. La hierba está súper cuidada. Hay un montón de gente aquí jugando ayer. Soria, sin duda, merece una visita. Aunque sigue la luna en lo alto, no creo que me haga falta, porque cuando quiera salir a la ciudad ya habrá clareado. Aquí está la primera flecha. Abandono el ruido de la circunvalación. Una fuentecita. ¡Bevamos pues! Tengo las orejillas congeladas. Nunca había visto esta señal. Especies protegidas. Ahora ponen una ranita. Pues he pasado un montón de pasos canadienses. Esta es la quinta fuente que veo. Agua no falta. Voy a ver, fue la lagartija. Son las 10 menos 20 y estoy entrando en Pedrajas. Aquí hay un centro social, pero no sé yo si va a estar abierto. Está cerrado. Bueno, me quedan 6 kilómetros a Zidones, que ahí habrá bar. He aprovechado para cambiarme de ropa. Hay un montón de esculturas en el pueblo. Esta está dedicada a Galileo. Se parece el caballo de Troya. Está una gran bicicleta. Hay un reloj de sol y unas calabazas. Aquí lo explican. Es que hay una galería abierta. Ponen, no se lo digas a nadie, todas las esculturas tienen alma. Esta debe ser la última. Hoy, 3 de octubre, mi padre hubiese cumplido 105 años. Este camino lo he comenzado en Valls porque allí nació. Mis hermanos me han permitido siempre llevar sus alianzas en el pecho en todos mis caminos. Y hoy, como siempre, felicidades, papá. Son las 11 y estoy llegando a Zidones. Tengo serias esperanzas de que el bar esté abierto. Las mesas fuera están. Pone que abre a las 10, pero está cerrado. Voy a coger agua. Ya me ha dicho una señora del pueblo que hasta abejar no hay nada. Así que hoy no almuerzo. Parece que ya se han despertado las moscas. Parece que se multiplican por las vacas. De vez en cuando me tengo que dar con la mano porque se posan tantas en la malla que casi no veo. Son las 12. Esto es Villaverde del Monte. Uno muy pequeñito. El anterior tenía hasta farmacia. Era pequeño, pero tenía voleibol, baloncesto y pádel. Hoy no se van. Parece que se han ido un rato. Por ahí se ve el embalse con poca agua. Qué raro. Moras en octubre y están buenas. Me la voy a comer. Me ha salido un buen puñado. Ahí arriba porque no llego. Pero están buenísimas y buenas. Por aquí hay más. Me estoy poniendo morado, pero literal. Pues ya ha engañado al estómago. Ya han vuelto. Estén en Cerreros, el último pueblo antes de abejar. Qué buena el agua fresca después de las moras. Pues en algún momento he perdido las flechas y voy por la carretera, que por aquí no es. El camino iba por otro lado, pero yo qué sé, ya no voy a dar la vuelta. Esto me lleva a abejar. Pero bueno, el camino iba por otro lado. Bueno, cosas que pasan. Ahí pone abejar 5. Se ha escapado una vaca y acaba de cruzar la carretera. Han parado ahí el camión y todo. La que se ha liado al final. Queda una suelta. Y vienen los coches. Y va con el ternero. Madre mía. La que se va a liar. ¡Corre, corre! Me había pedido el pastor que me pasara al otro lado. Pero el que se ha quedado es ahí colgada. Qué momentos de tensión. Los dos pastores, la pastora, la vaca. Madre mía. Bueno, si hubiese ido por el otro lado, no lo hubiese visto. Una cosa buena es que por aquí las moscas no me han atacado. Ya se ve ahí a la derecha abejar. Destino de hoy. Las dos y media. Ya estoy en abejar. Ya comenté ayer que el albergue rural estaba copado por un colegio. Así que voy a ir a Hotel Lavarrosa. Para mañana ya está claro. Ya he hablado con la Cruz Roja y San Deandro. Está el albergue. Bueno, qué pedazo de habitación. Una buena vallera. Y aquí estoy yo. Voy a dar una duchita y voy a bajar a comer. Pero ya. Alubias pintas con su guindillita. Y ahora un cordelito guisao. La Cruz Roja es en honor al cari. Ahí lo dejo. Ya he comido. El hotel tiene unas vistas espectaculares. Y vamos. Para ser de cuatro estrellas. El precio es perfecto. Y he comido muy bien. La oreja ya muerto. Otra oreja. Las dos orejas. Aquí están. Trajes auténticos. Que les han cedido. Y capotes. Porque no soy de echarme siesta. Pero vamos. Esta habitación la está pidiendo a gritos. Hasta que empiece el partido con un jintone. Que les han cedido.